Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a encarnar a una novia ilusionada con casarse, pero al parecer su novio no tiene esa intención, así que ella se encarga de hacer su vida un infierno. Girlfriend from Hell es un adictivo y divertido juego arcade de puzzles en 2D. El objetivo principal del juego es la venganza de una chica a su novio. La heroína necesita encontrar objetos y usarlos para convertir la vida de su novio en un infierno. Bueno, pues eso es amigos, vamos a probar Girlfriend from Hell. Vamos a comenzar el juego, esta es la demo, así que obviamente no tendremos todos los niveles disponibles, también tengamos en cuenta que es un juego que será lanzado próximamente, aún no hay un año especificado o fecha especificada y nada más. Vamos a empezar con el nivel 1, formación. Recuerden, este juego obviamente está en desarrollo y por tanto podemos tener algunos problemitas de cualquier tipo. Mía quería a Haruto más que a la vida, estuvieron juntos 5 años y era el más favorito. Persona en su vida. Ah, ok. La traducción está todavía muy, muy burda, muy regular. Yo creo que lo que quería decir es Mía quería a Haruto más que a la vida. Estuvieron juntos 5 años y él era la persona más favorita en su vida, algo así. Hizo todo lo que él le pidió. Mía lleva 5 años soñando con el día en que Haruto se case con ella, pero eso nunca ocurrió. Mía decidió pedirle a Haruto que sea su esposo. Te quiero, sé mi esposo y yo seré tu mujer. Y él dice, no gracias, los videojuegos son más importantes para mí. Entonces, ella dice, no quieres casarte conmigo, voy a hacer tu vida un infierno. Me encantan las ilustraciones del juego, son maravillosas. Star, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hola, soy el desarrollador de este juego. Gracias por jugar a mi juego. Perdóname si el juego no es perfecto. Este es mi primer juego. ¿Eres increíble? Empecemos, ok. ¿Qué vamos a hacer? Movernos, ¿sí? Es hora de convertir la vida de Haruto en un infierno. Recoge objetos de las estanterías y crea trampas con ellos. Sigue las instrucciones de la mano. Ok, vamos a primero a coger esta trampa de osos, que por si ya es algo peligroso. Y... ¿qué? Ah, ¿y esto qué es? ¿Un frasco de algo? No sé. Y... vamos a colocarlo, a instalarlo aquí. En el... ¿en el qué? En el... ¿cómo hacemos para subir al segundo piso? Ah, ya. Vamos a instalar la trampa aquí. Y nos vamos a mover acá, ¿hacer qué? A colocar este frasco. ¿Qué es eso? ¿Eso es como algún tipo de pegante o algo y se lo vamos a echar en la comida? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya viene, escóndetelo. Mejor... Es mejor no encontrarse con Haruto. Escóndete de él en las otras habitaciones o en una taquilla. Vamos a escondernos de él. Me gusta la animación. Listo, ok, ya. Acá muestra como el nivel de enojo de él. Ahora va a comer. ¡Ah, sí! ¡No, era un laxante! ¡Qué asco! Ok, listo. ¿Ya? ¿Está bien? Sigue enojado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Lo logramos? Dos estrellitas. O sea, esa era la idea. Como enojarlo. Pero no entendí en qué nivel teníamos que... Bueno, entendemos este otro. Ah, bueno, es el mismo cómic. Start. 3, 2, 1, start. A ver, ¿ahora qué vamos a hacer? A ver... Bueno, acá hay cositas. Hay un serrucho. ¿Qué se está imaginando? Se está imaginando a la novia y estás... ¿Quién sabe qué cosas haciendo? Miren, cómo se la imagina el puerco ese. Cochino. Bueno, a ver. ¿Qué más le hay que recoger? Esto. Estas frutitas. Listo. A ver, aquí nos dice como qué es. Lo feo es que nos dice qué objeto es esto. Yo sé que esto es un serrucho. Pero esto es como qué. Una bobina y esto es... Unas pepitas, unas perlitas. Por acá abajo hay cosas. Hay todavía fallitas en la demo. Bueno, acá abajo no hay cosas. Hay que observar los movimientos de él. Siento que son necesarios para entender bien qué vamos a hacer. Otra vez se va a toquetear el puerco ese. ¿Dónde podemos colocar las trampas? Aquí podemos colocar una. ¿Pero y las otras? Se mueve la pantalla sola. ¿Saben? Se mueve. No me gusta, no me gusta. ¡Ay! Tenemos un tiempo. Pero no podemos hacer nada. Tenemos que primero subir a esta hasta que se devuelva el cuarto. No sabía que tenemos cierto tiempo. Listo. Vamos a colocar aquí las perlitas. Listo. ¿Y ahora qué? ¿A dónde debemos colocar? O sea, ¿qué debemos hacer con el cerrucho? Es que no sé qué es lo que debemos hacer con el cerrucho. No veo... Como qué podemos hacer. ¿Con qué podemos...? ¡Ah! Romperle la cama. Romperle la cama. Pero esperen, ¿él se va a volver? Esperen, yo no quiero que sea así. No, no sé. Venga. Cerruchesela. Y colóquele esto. Y guarde... Y escóndase. Creo que si era cerrucharle la cama... Y colocarle esa cosa que lo va a chuzar ahorita él. ¿Y cuántas tampas tengo que armar? Ya me queda poco tiempo. Trece, doce, once. ¿Ve? Se rompió la cama y se chuzó. Ah, no. ¿Sí se chuzó? ¿Gané? Parece que sí lo logré. Aunque no entiendo, es el sistema de ganancias. O sea... Es la cantidad de trampas que debo colocar. O sea que estos son... Si acá dice cero de cinco significa que hay cinco trampas que yo voy a colocar. Uy, tremendo. A ver. Bueno, entonces vamos por las pepitas. Vamos por el ladrillo. Vamos por la cerrucho, el ladrillo. ¿Qué le podemos hacer al carro? ¿Algo? No, no. Creo que le podemos hacer algo así. A ver. Rompámoslo. Ay, eso hizo suena la alarma. O sea que el manorita va a bajar. Va a bajar, va a bajar, va a bajar. Suba, Nudo, suba, suba. Y ahora sí, vamos a colocar aquí las perlas. Y vamos a... Cortarle la silla rápido, rápido, rápido. ¿Qué le puedo hacer aquí en el computador? Váyase, 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 váyase. Vamos a tirarle la basura en donde, en donde se le echa la basura. ¿Dónde se le puede echar la basura? No entiendo la basura, es a donde se le puede colocar. Creo que el banano se le coloca ahí donde él colocó la esta. Pero ¿por qué no se le rompió la silla? Ah, sí, se le rompió. ¿Cómo hago para...? ¿Será que se recoge el ladrillo? ¿No? No, no se puede. ¿Y ahora cómo le coloco la... 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 Ah, era aquí donde tenía que yo colocar el banano. Es aquí donde debo colocarlo. ¿Y cómo hago? Para... Para atraerlo. Ay, ¿qué vio? ¿Qué porquerías vio? Ah, es que eso fue lo que yo le hice en el computador. Yo le modifiqué eso. ¿Pero cómo hago para llamarlo? A traerlo a él. Es que no puedo volver a encender la... La... La alarma. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Yo creo que no voy a poder. ¿Cómo enciendo la alarma? Nuevamente. Y no veo más ladrillos. No, no veo más ladrillos. ¿Qué pasa ahora? Y tampoco puedo recoger el banano. No sé. Ahí... Realmente no sé qué va a hacer. Porque creo que no se pueden recoger las cosas. ¿Y cómo reinicio el... Ah, no. ¿Cómo puedo reiniciar ese nivel? A ver si él me descubre, ¿qué pasa? Si me descubrió. Ah, Game Over. Ok, listo. Pero ya sabemos cómo es la cosa. Entonces debemos recoger... El ladillo, el cerrucho... Y las perlitas. Las perlitas las vamos a dejar aquí abajo. No arriba. Una vez dejémoslas ahí. Ah, no. Dice que no. Las perlitas no son para dejarlas ahí. Entonces, ¿cómo lo atraigo? Porque es que al golpear el carro con el ladrillo ya pierdo la oportunidad de... Ah, ya sé. Pues puedo ir por la basura de una vez. Ya entendí. Listo. Y ahora sí hago a sonar el carro. Ah, ya sé. Ah, ya sé. Ah, ya sé. Ah, ya sé. Listo. Ahora sí. Me subo. Dejo que él se vaya. Alistó las pepitas. Rápido, rápido. Y el computador. Listo, ya. Ahora sí. Ya todas las trampas fueron puestas. Todas las maldades que le hace por nosotros hace con él. Eso sí es muy loco. Esto se le rompe la silla. ¿Qué es lo que le salió? ¡Qué porquería! ¡Ganamos! Está genial el jueguito Y en este tenemos que colocar tres trampas Listo, bueno, ya entra Las trampas están aquí, veo Un sobre Las peloticas ¿Qué le está echando en la cara a él? Con una loción ¿Y qué más debe recoger? Acá abajo no hay nada porque está con candado ¿Ahí él va a bajar? ¡Ay! ¡Viene para acá! ¡No! Me descubrió No sabía que se movía para acá Listo, ya, ya entendí Entonces lo que voy a hacer Listo, listo, rap Pero debemos recoger estas cosas e irnos para arriba ¡Rapio, rápido! Que no sé qué es eso, pero Listo, ahora nos vamos para el segundo piso Y esperamos a que él baje Porque hemos rec... Ah, las crayolas Las crayolas, las crayolas Listo, ya sé La trampa parada ¡Ay! ¡Viene para acá! ¡Rapio, escóndase! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¿No alcanza a esconderse ya bien o qué? Ahí aparece la carita Listo, primera trampa Se va de nuevo a mirar el carro Listo, miremos a ver si le podemos ahorita Colocar esta otra ¿Esto qué es? Como una trampa para ratones ¿Y aquí qué le debemos hacer? ¿Será qué le debemos hacer? ¿Dónde le debemos rayar? Es que eso es lo que yo no sé ¡Ay! ¡No! ¡Váyanse! ¡No! ¡Mentiras! ¡Guárdes! ¡Resguárdese! ¡Tonta! ¡No! ¡Ay! ¡La descubrió! ¡Por qué ya no se guardó! ¡Ah! ¡Más tontica! Pero no entiendo ¿Con qué? O sea, ¿para qué son los crayoles? ¿Los crayoles para qué son? A ver, ¿qué le puedo rayar a él? No, es que no tiene nada para rayarle Eso es lo que yo no entiendo ¿Qué le tendré que rayar? ¿Qué le tengo que rayar? No, es que no me sale la opción de rayarle algo en específico ¿Qué le puedo rayar? Es que no me sale como la opción de rayar ¿De dónde debo rayarle? ¿Dónde tendré que rayarle, vos? Porque él al bajar, baja por esta Pero no me sale como algo a lo que deba rayar ¿Será que tengo que volver a colocar los crayones ahí? No creo No, no sé dónde debo colocar los crayones Eso sí me preocupa, no sé, puede ser un bug como puede que no lo sea Entonces me preocupa eso De que no sé dónde debo colocar lo de los crayones Si es en el carro Si iba a rayarle el carro Es que no sé si iba a rayarle el carro ¿Qué será? ¿Qué iba a hacer con los crayones? Pintarle algo O sea, yo sé que tengo que pintarle algo Algo que debe ser valioso para él En lo del jabón No veo que pueda interactuar con ese jabón No me sale la opción de interactuar con ese jabón Voy a intentarlo Pero no creo Dejemos lo que se vaya Miramos Si se puede hacer algo con ese No, no se puede No, no sé No sé realmente qué va a hacer con los crayones Voy a bajar ¡Ay, no! ¡Mentiras! ¡No! ¡Me pilló! ¡No! ¡No! A ver otra vez ¡Caramba! A ver Vaya, vaya, vaya Vaya por las cosas Vaya por las cosas De ponerse ahí A ver ¿Sobre qué deberé colocar los crayones? No me sale como iluminado Sobre qué podría colocarlos Ah, en el Tengo que rayarle el cuadro de ella ¡Viene para acá! ¡Córrale, córrale! Eso era lo que tenía que hacer Rayarle el muro Y aparte de la trampa para el pie ¡Listo, listo! Voy a ir al ver al carro Y yo Solo voy a cumplir con el resto de mi misión ¡Vamos, vamos! ¡Córrale, córrale, córrale, córrale! ¡Córrale! Y no, no es para salirse Porque ahorita es capaz de que se sale Como hizo anteriormente ¡Uy! ¡Qué rabia! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Lo que esperan Nuestra novia tiene cola O sea, es un furro Así es un furro ¡Listo! Creo que eso son ¿Esto qué significará? ¡Ay! ¡Hay más niveles! ¡Wow! Level 6, 7 y 8 Pero ¿por qué se salta el Nivel 1, 2, 3, 4 Al 6, 7, 8? O sea, ¿dónde está el 5? Es muy raro Bueno Pues amigos míos Esta fue la demo De Girlfriend From Hell Una novia que te llevará Al infierno Por no casarte con ella Así que Esta fue la demo Muy interesante Bastante interesante Amigos míos Y pues si les gustó Ya saben No olviden darle like Comentar Y suscribirse Nos vemos En la próxima Bye bye Chau